Doctor García llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la intensidad de fútbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos Y es que amigos, el equipo de Tigres se enfrenta al Monterrey en el Clásico Regio en la semifinal de Ida Cracks, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Monterrey También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios Desde qué ciudad o desde qué país es que apoyan al equipo de los Tigres o al Monterrey También suscríbanse a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal Y bueno cracks, damos inicio a una edición más del Clásico Regio Y en esta ocasión amigos, el equipo de Tigres recibe en cancha del Estadio Universitario al Monterrey Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene Partido que se va a jugar el día de hoy, este miércoles Y dará inicio a las 9 de la noche en bastante buen horario Horario 100% familiar para que ustedes cracks no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo local El equipo de Tigres, como recordaremos, viene de golear 4 a 1 al equipo de Toluca en la ida de los cuartos de final Para la vuelta que se disputó en cancha de Toluca Los Tigres, vaya que la sufrieron, pero al final el marcador terminó 3 a 1 Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Monterrey Los rayados, como recordaremos Vienen de vencer fácilmente 2 a 0 al equipo de Santos Gracias a los goles de Funes Mori Y otro más de Max Mesa Amigos, en este partido Personalmente pienso que el equipo de Monterrey Puede vencer a los Tigres Pero amigos, eso ya lo veremos más adelante Y bueno cracks El partido de semifinal Entre el equipo de Tigres y el Monterrey Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo se podrá ver Por la señal de tu DN Por el canal 5 Y dará inicio a las 9 de la noche Y en bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar Nos vemos para un próximo video